Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de Vlog de Animales. Hoy te explicaremos cómo saber si tu gato tiene la cola rota y cómo la puedes curar. Pero recuerda visitar nuestro blog, para llegar a él solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. ¡Ahora sí! ¡Comencemos! ¡Ahora sí! Pero debes ver qué síntomas se pueden observar en él. Si esa parte de su cuerpo está hinchada, tiene pérdida de pelo, sangrado o no la mueve desde hace unos días, seguro que algo estará pasando. En ese caso, deberás acudir a un veterinario antes de que empeore. Si tú no ves que amerite ir a un veterinario no lo lleves, pero recuerda que es mejor prevenir antes que tu gato tenga una fractura grave y se complique más su salud. Si tu gato sale mucho a la calle, seguramente algo tenga que ver ese detalle. Ellos son muy curiosos y en vista de eso, le pudo haber pasado cualquier accidente que le ocasionara una fractura en la cola. Puede haberse venido abajo de algún sitio alto o le pudo haber caído algo. Y depende del lugar de la cola donde ha recibido el golpe, la situación será de mayor o menor gravedad. En efecto, si le cayó un objeto en la punta de la cola, se puede curar rápido y no llegará a ser tan doloroso para él. Sin embargo, si es por la parte del medio, ya ahí podría ponerse más seria la cosa. Incluso, puede pasar que sufra algunos de los síntomas ya antes mencionados, como caída de pelo, sangrado, hinchazón de la cola y mucho dolor. Si ves que es grave, vas a tener que acudir a tu veterinario de confianza, pues él tendrá la respuesta a todas las lesiones que le ocurran a tu mascota. Recordando que, cada lesión tiene diferentes consecuencias y es el profesional quien deberá diagnosticar la herida, encontrando el tratamiento adecuado para tu gato. Sin embargo, antes de llegar con el profesional, deberás calmar a tu mascota, ya que sufrirá un fuerte dolor. Tienes que ayudarlo a relajarse para así estar más tranquilo. Puedes acostarlo en un lugar cómodo sin tanto ruido, servirle en su recipiente agua fresca, hablarle en voz baja y acariciarle la cabeza. Intenta que no tenga contacto con otros animales o personas que pudiesen llegar a lastimarlo accidentalmente. Lo peor que le pudiese pasar es que se le haya fracturado el hueso sin posibilidad de reparación o se le haya dañado el sistema nervioso. En estos casos, el veterinario, evaluando la situación, se verá obligado a amputarle la extremidad. Si ese es el caso, el especialista te puede responder más dudas sobre la fractura de tu mascota. Por suerte, los gatos suelen sanar rápido a ese tipo de operaciones. Luego de eso, volverá a ser un gato feliz en poco tiempo. Cabe destacar que la recuperación será rápida o lenta dependiendo de la lesión de tu gato. Sin embargo, estos son casos extremos, pues la mayoría de las veces suele tratarse de lesiones muy leves. Recuerda que tu gato puede estar triste o desmotivado gracias a su lesión. Tienes que entenderlo si sufre algunos cambios de ánimos. Sin embargo, darle el mismo cariño que le dabas cuando estaba sano podría ayudarlo mucho. Para finalizar, una vez haya pasado su recuperación, puedes llevarlo a jugar al parque aunque sea un rato, para que interactúe con los demás animales, personas y así se acostumbre a estar junto a ellas. ¡Y listo chicos! Ya tienen toda la información que necesitaban para que puedan identificar el buen estado de la colita de su mascota. Por último, no olviden apoyarnos con un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta pronto!